Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día sábado ya fin de semana y hoy traemos información de uno de los equipos más importantes del circuito rosa el caso de Tigre Femenil, ¿qué sucedió con el equipo de las Amazonas? Bueno, la entrenadora Milagros Martínez rompió el silencio, explicó por qué tantas bajas de futbolistas experimentadas y que han sido de las más queridas por parte de la afición a continuación las tenemos escuchando antes de ello no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en la Liga MXNil, así como dejar su like y sus comentarios aquí abajo Quiero dejar en claro cómo se ha autorizado o cómo se ha aprobado la salida de jugadores importantes que ya sabemos quiénes son las que se van, si son eso realmente son jugadoras que han dejado toda una historia emblemática, triunfadora Sí, como ha dicho Alex hace un ratito, pues son jugadoras que aquí han ganado todo lo han dado todo históricas y que yo creo que a todo el mundo les tenemos muchísimo cariño evidentemente en esto del fútbol profesional hay muchas veces que cuentas con gente en el plantel que a los seis meses no está y más aquí, porque lo normal es que en otras ligas del mundo las jugadoras te duren más o menos una temporada completa, un año entero pero aquí pues cada seis meses hay mucho cambio, entonces bueno, es algo que también te acostumbras a tener y que yo creo que lo importante es que las que están y las que siguen pues sepan la idea clara que tenemos como staff Y ahí están las palabras por parte de Milagros Martínez, la española pues explicando la razón del por qué se fueron futbolistas de alta jerarquía ¿Qué opinión tienen ustedes? Déjenlo aquí abajo, ya saben con todo gusto los estaré leyendo No olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestra página de Facebook como Fútbol MX y Semenino, donde tenemos información de manera constante comentarles que Tigres estarán enfrentados a las rojineras del Atlas el día de mañana para cerrar la jornada número uno a las 19 horas, Centro de México, saludos